Te quiero Oh 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 Parece que es una cámara muy buena nada más que Estoy a nada de que se me caiga el pinche celular del hermano Ah esa cámara, hola ¿Cómo estás? Este es un bonito día De marzo Parece octubre Y lo que siempre estoy viendo acá Es acá, pendejo, es acá Y aquí Y volte Ya no se ven tan seguido Sobre todo cuando voy al trabajo Bueno, adiós Este, ha sido un toque Esto es tan feo Pensándolo bien Bueno, bye